¡Me compras! Hola, ¿qué tal mi gente de YouTube? En esta oportunidad me encuentro en lo que sería el centro de la Ciudad de México Estoy entrando en este momento a Bellas Artes Vamos a conocer un poco por aquí qué es lo que hay Así que, acompáñenme De verdad que qué bonito México, qué bonito el centro Quiero transmitirle todo esto, quiero que lo vean Esto es exactamente Bellas Artes Qué hermoso Esto está genial aquí en el centro Porque puedes apreciar mucho lo que es las tradiciones de México En cuanto a comida, en cuanto a artesanías Este, el flujo de gente es maravilloso O sea, es una zona de súper movimiento Con súper movimiento, súper cultural, súper chida Lo que mueren en mi país Fino, fino ¿Ya? Sure Bueno mi gente, estoy aquí en un pasaje muy popular El cual se llama Francisco Madero Por aquí uno se va todo derechito Por allá Todo derechito Y llegaríamos a lo que sería el Zócalo Así que, síganme Que ya se los voy a mostrar De verdad mi gente, que qué bonito está el centro El centro Tiene una construcción colonial Mezclado con un toque moderno Este, hay mucha seguridad Veo, las personas están como Todo el mundo está contento, está agradable Están de shopping Hay muchos restaurantes súper ricos para comer Tiendas de todo tipo Se consiguen muy buenos precios para las cosas De verdad que, aprobado El centro de México Ya estoy casi llegando a lo que sería el Zócalo Ahorita les muestro Vamos por acá Demasiada gente talentosa ahí en México Este chico Necesitamos apoyo Tendrottom ¿Cómo se llama? ¿Cuáles son tus redes sociales? Mis redes sociales son Facebook como Dan Peralta Dan Peralta, bueno mi gente ya saben, apoyando aquí el talento nacional Para que allá representan a México, un par de chicos que se la rifan aquí Son muy buenos Aquí el Güero Pan apoyándolos Para que los vean, el Güero Pan en YouTube Ahí les paso el video Seguro van a ganar eh Sigan así chicos Para que vean gente, como hay gente que lo que necesita es apoyo Entonces chicos hay que mandarlos afuera, son unos maestros del balón Vamos a seguir viendo que más nos encontramos aquí con gente talentosa, gente linda, gente maravillosa Música 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 te la trae, dime que quieres ver, que yo te llevo, chao. Bueno mi gente, llegué, estoy aquí en el Zócalo, no sabía que hoy era la exposición de la fila del libro, te quería comprar el Zócalo, no sabía que el día de 4, no importa, me van a acompañar porque esta caminata, todo este paseo estuvo super padre, pero tengo, como dicen aquí, un chingo de hambre, entonces vamos a comer algo y ya venimos. Bueno mi gente, llegamos al Barruchito, aquí estamos, con una buena música, con una buena comida, vamos a ver que tal. Música 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 Estoy entrando a lo que sería el barrio chino Esto está genial detrás de mí Está todo ambientado de una manera asiática Tenemos aquí el mejor estilo de una cocina china Pero les soy sincero todavía no termino pero todavía no he visto algo que me sorprenda mucho aquí en el barrio chino Busquemos a ver Un maestro del Feng Shui en el parecer Esa tiendita que todo es bien barato Todo de china Y no podíamos dejar pasar esta oportunidad de venir al barrio chino y probar esta excelente comida Así que miren yo ya me despido Voy a comer con esta comidita Les digo bye bye Recuerda manito arriba Suscríbete El güero pana ¡Me compras! ¡Mua! 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 ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Mmm!